tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 28-88. 28-88 es el número ganador de la noche de hoy, 30 de abril del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Santa Rosa en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.